El gobierno de Hong Kong lanzó una advertencia a los opositores radicales el lunes, una semana después de que Pekín impusiera la controvertida nueva ley de seguridad. El gobierno de Hong Kong implementará rigurosamente esta ley y advierto a sus radicales que no intenten violar esta ley o cruzar la línea roja, porque las consecuencias de violar esta ley son muy serias. Lam combinó advertencias y garantías para los 7,5 millones de residentes de la ciudad semiautónoma. No obstante, la funcionaria negó las acusaciones de que la ley sofocaría las libertades. Con seguridad, esto no es pesimismo para Hong Kong. Estoy segura de que con el paso del tiempo y con los hechos expuestos, la confianza crecerá en un país, dos sistemas y el futuro de Hong Kong. El modelo un país, dos sistemas permite a Hong Kong mantener ciertas libertades y autonomía con relación a China continental. La ley de seguridad nacional es el cambio más radical en el funcionamiento de Hong Kong desde que el Reino Unido devolvió el territorio a China en 1997. El contenido de la ley se mantuvo en secreto para los habitantes de Hong Kong hasta el momento en que se impuso hace unas semanas sin pasar por la legislatura de la ciudad. El texto se enfoca en delitos en cuatro categorías, subversión, secesión, terrorismo y confabulación con fuerzas extranjeras, y otorga jurisdicción a China en algunos casos especialmente graves. El gobierno de Hong Kong ha dejado en claro que abogar por la independencia de una mayor autonomía es ahora ilegal, y ya se han realizado al menos 10 arrestos bajo la nueva ley. Habitantes han eliminado sus cuentas de las redes sociales, las empresas han retirado pancartas de protesta, mientras que las bibliotecas y escuelas han suprimido ciertos libros de sus estantes.